Levanta la pelota violentamente el Guaraveto de Requena, viene a sacarla, otra vez el conjunto de Fénix, pelota para Viera, pierde la pelota Viera, marcó Carvallo, devolvió Carvallo para Sigliotti, Sigliotti a Monseiro, mete un pase muy largo, la pelota cómodamente llega a las manos de Requena, repito Nacional no juega un buen partido, muy mediocre el equipo a tricolorarse. Está impreciso en el último pase Nacional, toca y toca y no puede abrir la defensa. Es el gran problema del fútbol, el Guaraveto los pases, Nacional no entrega bien la pelota por parte de sus volantes y el delantero Sigliotti la tiene que venir a buscar a mitad de la cancha, porque no le llega nunca, devuelve la pelota el Puma Rodríguez, al avance el Puma Rodríguez colocando bajo en dirección de Treza, Treza ante gol para Carvallo, de cualquier manera la pelota la tiene Nacional, viene el pase para el Puma, abierto, Fénix puede venir, tiro bajo, levanta la cabeza, se cae un hombre de Fénix, hay penal, hay penal, porque se tira un hombre de Fénix, toca la pelota con la mano, fue Techera, tocó la pelota con la mano el zaguero Techera y allí el árbitro cobró inmediatamente el tiro penal, penal cometido por el zaguero del conjunto de Fénix, la pelota contraria, no la quiso tocar, se cayó el jugador del conjunto Capurro y allí hay penal del 32 Techera, tiro penal que va a tomar Nacional Arce. Bien cobrado, allí Techera estaba cerca de la jugada, se cae y le pega en la mano. Bueno está Monseglio para tirar el penal, vamos a ver, le va a pegar Monseglio a la pelota, por lo general le pega bien, le ha mostrado que le pega bien de media distancia, ubica Monseglio el juvenil que lógicamente está esperando un momento de motivación para mejorar su nivel futbolístico. Arco del ardón porte Monseglio para tomar el penal 33 minutos, era lo que buscaba Nacional el gol, puede encontrarlo a través de este penal bien cobrado por el árbitro, mano cometida por parte de Techera. Va a venir el tiro penal, Monseglio se va a adelantar, camina mucho para los costados como estando inquieto Monseglio. Se va a adelantar el santalucense, brazos en jarra, coloca otra vez la pelota, va a ubicar el balón Monseglio, le pega generalmente bien pero lo ve un poco nervioso. Se va a adelantar Monseglio para tomar el tiro penal, arco del ardón porte y va a rematar Monseglio. El árbitro todavía no dio la orden, allí algo le habla a Juan Álvarez, tiro penal que va a tomar Monseglio. Va a venir el tiro penal del joven futbolista del conjunto tricolor del santalucense Monseglio. El árbitro dice que tiene que colocar las pelotas en el punto correspondiente. Otra vez se adelanta Monseglio, en un momento no había algo nervioso. Trata de tranquilizarse, el Jorge va a rematar el penal cuando transcurren 33 minutos. Ubica Monseglio, brazos en jarra de Monseglio. Se mueve el arquero Requena, va a rematar Monseglio. Pierna derecha, el futbolista tricolor pita al árbitro. Se adelanta Monseglio para tomar la pena. Algo le están hablando al árbitro que todavía no da la orden de tomar el penal. Algo le están hablando al árbitro. Atención, le está hablando creo que el VAR al árbitro del partido que cobró el penal. Va a rematar la pelota Monseglio, todavía no da la orden. Está esperando, parece que quiere verlo. Pero está conversando con un jugador del Centro Atlético, Fénix, te escucho. La situación es que el jugador de Fénix se resbala. No es que va con intención a la mano, es una acción infortuita. Hay que ver si amplía realmente el radio del cuerpo para cobrar penales. Se cayó, no tengo ninguna duda que Tenciera se cayó inclusive. Cuando el árbitro pita, el árbitro, el jugador se ríe. Y ahora el árbitro no permite que se remate el penal. Vamos a ver si da la orden o no. El árbitro del partido, señor Tejera. Va a colocar Monseglio, si vio la orden. ¡Monseglio! ¡Oy! 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 ¡Oy, de Nacional! Gol de Nacional Monseglio. Tiró la pelota arrasante junto al poste izquierdo. Y se forma prácticamente una columna humana entre hombres que se abrazan al jugador del conjunto tricolor. El santalucense Monseglio. Que anota la apertura score ya en el minuto 35 del primer tiempo. Monseglio, el penal nacional 1. Fenicero Monseglio bien tirado. Gana Nacional por 1-0. Frío como un revólver. Monseglio para rematar. La colocó abajo al lado del caño izquierdo del arquero Requena. Abre la cuenta el tricolor. Que es, man, es, que es, man.